Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 10 de agosto de 2020. Gente común que dejó huellas en nuestra serie, estamos en el devocional número 59. Simón de Sirene, el caminante que tropezó con la vida. Hoy es el último devocional en el que reflexionamos tomando en cuenta esta persona. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, ahí hemos encontrado algunos detalles de su historia. El encuentro de Simón de Sirene con el Señor puede ser para nosotros como una metáfora o una parábola de nuestro encuentro con el Señor. Mientras andamos por la vida, supimos de Él y de acuerdo a diferentes condiciones y circunstancias en cada caso, finalmente nos encontramos con Él en fe y decidimos seguirle. Y de acuerdo con la enseñanza del discipulado, también cargamos nuestra cruz porque Jesús habló de eso. Sigamos estudiando la huella del Señor en la vida de Simón de Sirene y veamos algunos detalles de este encuentro. Al norte de África había una ciudad llamada Sirene. Simón era originario de esas tierras y se la reconocía por su origen. Tal vez vivía en una aldea vecina y había ahorrado durante muchos años para venir a celebrar la Pascua porque era una obligación religiosa y moral, pero también era un gusto, un deseo de todo judío que vivía en los alrededores de Jerusalén o lejos de Jerusalén venir a celebrar la Pascua a esa ciudad. ¿Qué tragedia? Si venía eso, se le seleccionó para cumplir aquel servicio terrible. Era una vergüenza que un romano te obligara a realizar una tarea, pero era peor que se tratara de cargar la cruz de un condenado a muerte. No era una linda tarea, por supuesto que no. No era cargarle una bolsa de mandado a una ancianita, no era ayudar a un magistrado, a una persona importante. No, en este caso era cargar un tronco donde un condenado a muerte, donde un delincuente iba a ser crucificado. Sin embargo, esta aparente tragedia se convirtió en una bendición que transformó su vida. Veamos su breve interacción con el Señor, descrita por Lucas capítulo 23, versículo 26, solo un versículo. Caminó siguiendo las huellas del Señor, se nos dice acá, les leo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este detalle que le añade Lucas, el investigador, él no es uno de los apóstoles, no fue testigo ocular de estas cosas, pero investigando, preguntó seguramente a diferentes de los discípulos con los que se entrevistó, a la misma María. Por eso Lucas cuenta cosas del nacimiento de Jesús más que otros. Y en esa investigación descubrió esto y nos lo cuenta y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora, es obvio que así tuvo que ser. Ahí van los que van a ser crucificados. Y acá va este hombre que le pidieron que ayudara. Y era obvio, pero qué lindo que nos lo diga. Seguramente Dios quería que fuéramos conscientes de eso. Sabemos que fue obligado, pero su caminar, insisto, representa lo más importante que debemos hacer nosotros también. ¿Qué? Caminar tras Jesús. Y también cargando una cruz, por cierto. Sigamos sus huellas entonces. He aquí las enseñanzas de los días pasados. Aprovechemos la oportunidad de cada día, dijimos, y en segundo lugar, encontremos la vida en la rutina. Pero ahora, he aquí la enseñanza, la tercera, la última de este personaje. Hagamos algo extraordinario. Antes de morirnos, hagamos algo extraordinario. Y si ya lo hicimos, sigamos haciendo cosas extraordinarias. Es probable que Simón fuera el nombre más común de aquella época. Para nada se trata de un nombre especial. Usted y yo conocemos en la Biblia, entre los apóstoles de Jesús hay dos Simones. Simón Pedro y Simón el Celote. Y en otras partes de la Biblia hay otros Simones. Así es que era un nombre común. Esta es la razón por la que se menciona el nombre como acotación de su procedencia, Simón de Sirene. Porque estaba Simón de Sirene y Simón el hermano de Tomás, y Simón el de La Vuelta, y Simón el de La Tienda. Es decir, había tantos Simones que había que decir cuál Simón de todos, Simón de Sirene. Insisto, se requería distinguirlo. Sin embargo, este hombre, con un nombre común, con una profesión común, y por si fuera poco, con una religión común, se convierte en un personaje extraordinario del que todavía platicamos, predicamos en todas partes del mundo. Porque está en la Biblia. Su nombre y lo que hizo está en la Biblia. Dios no tiene interés en llamar a gente extraordinaria. O sea, perdón, Dios no tiene interés en llamar a gente extraordinaria para hacer cosas ordinarias. Más bien llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Otro sería el mundo. Si cada uno de nosotros nos dispusiéramos cada día a realizar algo extraordinario. ¿Qué tal? Le propongo. ¿Qué tal? Que todos los días nos despertamos, hablamos con Dios, y le decimos, Señor, hoy quiero hacer algo extraordinario. Y no tiene que ser que se tiren paracaídas y gane un concurso de la mayor, no sé, altura, se tiró. No estoy hablando de récord Guinness. No, estamos hablando de algo extraordinario, algo que no se hace a menudo. Algo que usted mismo, que yo mismo, no hacemos a menudo. Por ejemplo, soy pastor, soy pastor, aconsejo personas, y sé que algunos podríamos decir, o podría decir, no quiero hacerme el santurrón y no sé qué, pero de repente podríamos decir, todo el día llevarnos bien con la esposa, ¿no? ¿No sería extraordinario? Todo el día llevarnos bien con los hijos. Todo el día ser feliz, no renegar de la vida. Todo el día ver las cosas buenas, ¿no sería eso extraordinario? Sonreírle a una persona triste, que me cae gorda, que no la soporto, y que sé que está así de amargocita, o de amargocito, o de amargosote, porque tiene problemas, o lo que sea. ¿Qué tal que hago algo extraordinario y le doy mi sonrisa? Y le doy un consejo y le digo que estoy orando por él o por ella. O sea, hacer algo extraordinario, me refiero no a un récord Guinness, sino a algo que no hacemos regularmente y que puede traer bendición simple y sencilla para una persona. Pero esa bendición simple y sencilla puede convertirse en una gran bendición. En un mundo lleno de confusión, hacen falta personas que se atrevan a creer en la verdad. Y eso podría ser extraordinario, ayudar a alguien a que se atreva a creer en la verdad. En esta sociedad llena de intrigas, envidias y disensiones, hacen falta valientes que se atrevan a amar, a perdonar, a comprender y a ceder. ¿Qué tal que en esta ocasión cedo? ¿Qué tal que este día me dispongo a... voy a ceder, no voy a exigir mis derechos, como lo hago siempre y no logro nada? No voy a estar peleando, no voy a estar en una lucha de poder. ¿Qué tal que cedemos? En este planeta lleno de egoísmo, hacen falta atrevidos que quieran dar, compartir, entregar. El mundo necesita seres humanos dispuestos a dejar de ser del montón y a convertirse en gente distinta, contrastante, extraordinaria, gente que deja huella. Ahora, hace rato que dije que hay mucha gente que necesita creer y que podemos ayudarle a creer, pero quiero decir aquí también, porque puede ser que usted que me está escuchando o me está viendo ahora mismo no asiste a una iglesia, no tiene una fe en el sentido de que vive una fe religiosa, usted está oyendo estas palabras porque alguien se las mandó o lo que sea. Pero déjeme decirle que también hacen falta gente que se atreva a creer, gente que se atreva a entregar su vida a Dios. Hay unos en un mundo en el que el ser humano cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Ese es el dogma más famoso en el mundo entero. Yo puedo, esfuérzate, crea en ti mismo. ¿Qué tal que nos atrevemos a hacer algo diferente? A creer en Dios y a creer que sólo Él puede y a reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez y nuestra limitación. Eso sería extraordinario porque no cualquiera lo hace. Esto sólo es posible cuando Jesús se acerca a nosotros. Porque acuérdense, todos estos devocionales, todos, solamente dos y este, de Simón de Sirene, nos han ayudado a entender que nos encontramos con Jesús en la vida diaria. Simón de Sirene se tropezó con esta experiencia de su encuentro con Jesús. Simón de Sirene no hubiera sido más que un hombre común. Jamás hubiéramos sabido de Él si no hubiera sido por su contacto con Jesús, si no hubiera sido por el encuentro que tuvo con el Señor. Es posible, es posible vivir una vida extraordinaria si nos encontramos con Jesús y si hablamos con Él todos los días. Sigamos a Jesús. Esto es lo más extraordinario que cualquiera puede hacer. Ahora bien, para finalizar, una última enseñanza o sentencia o exhortación, lo que usted quiera. Carguemos nuestra cruz con la alegría de saber que no moriremos en ella. Esto es fantástico. Lo que pasó ahí en ese momento que nos describen los evangelios es fantástico. Había otros dos presos, otros dos que fueron crucificados, y ellos iban cargando su pedazo de la cruz. En el caso de Jesús, le pidieron a Simón de Sirene que lo hiciera. El evangelio no lo dice, lo leímos en los devociones anteriores, porque Jesús había sido maltratado durante toda la madrugada. No así los otros dos que llevaban a crucificar. Así que Jesús, su agonía fue mayor, su pérdida de sangre fue mayor, su deshidratación fue mayor, y cuando iba camino al Calvario ya no podía más, su debilidad física era notable, y por eso pidieron a este tipo que cargara ese trozo o ese pedazo de la cruz. Así es que cada uno de los otros que fueron a ser crucificados llevaban la cruz donde iban a morir. Simón de Sirene llevaba una cruz en la que no iba a morir. Es nuestro caso, es el caso de todos nosotros. Cuando Jesús nos pide que carguemos nuestra cruz, nos pide que carguemos algo en donde no moriremos, porque Él ya murió ahí, en nuestro lugar. Ahora, recuerdan esta historia, es muy famosa, pero déjenme hacerla aquí. Un hombre tuvo un sueño, soñó que caminaba junto con una gran multitud de otros discípulos, siguiendo los pasos de Jesús en medio de la noche. El Señor detuvo su marcha y les ordenó descansar un poco. Dijo, es ya tiempo de descansar, es madrugada, duerman todos. Antes de que todos dejaran su cruz en el suelo para descansar, preguntó este hombre al maestro, perdón, preguntó el maestro, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algo que quiere decirme antes de dormir? El hombre aquel se armó de valor y dijo, Señor, creo que aquí hay una injusticia. Dime, dijo el Señor con ternura. Y el hombre dijo, mi cruz es más pesada que la de los demás. Creo que esta situación no debe seguir así, debe cambiar. O sea, es una injusticia, Señor, mi cruz es más pesada. Mientras decía esto, aventó su cruz en el montón de cruces que todos habían hecho, porque todo el mundo fue y dejó ahí su cruz en un montón. El Señor lo miró con ojos de ternura y le dijo, está bien, no te preocupes, escoge entre todas las cruces de tus compañeros la más ligera y tómala para ti. De inmediato se puso a buscar las cruces, menos pesadas. Encontró algunas de madera, otras de lámina, incluso algunas de plata. Encontró cruces enormes y también algunas pequeñas. Encontró algunas muy sencillas y otras muy hermosamente labradas. Finalmente encontró la más ligera de todas. La probó, la puso en el hombro, dijo, esta es la mejor, es la más ligera. Ya pese las otras, hay unas pesadísimas, esta es la más ligera. Comenzaba a amanecer. La luz iluminó la cruz que tenía en sus manos y comprobó que la cruz más ligera de todas era la suya. Había encontrado la suya, la propia, la misma que siempre había cargado. Jesús, nuestro Señor, solía decir, y así nos lo cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Digámoslo de esta manera, todos tenemos una misión que cumplir, un camino a seguir, una tarea que realizar que nuestro soberano nos ha encargado. Necesitamos cumplirla todos los días, pero para eso hace falta que aprovechemos la oportunidad que la vida nos da para entregarnos a Él, que permitamos surgir vida en medio de la rutina y que nos atrevamos a hacer cosas extraordinarias. Lo más maravilloso es que la cruz que cada uno de nosotros cargamos no es una condena, sino un privilegio, no es un castigo, sino una bendición, no es un pesar, sino una bienaventuranza, porque encontrarnos con Jesús es encontrarnos con nuestro propósito, con el sentido, la razón y la meta de la vida. Simón de Sirene cargó una cruz, pero no murió en ella. Jesús murió en la cruz. Esa que llevaba Simón de Sirene, Jesús murió en esa cruz, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Así que el alto costo de vivir y transcurrir por esta vida con propósito, ya fue pagado. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es tomar nuestra cruz y caminar, siguiendo los pasos del Señor, como hizo Simón de Sirene en esa ocasión. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!